¿Qué tal amigos de Advance Media Sport? Ya estamos aquí en el emparrillado listos para dar inicio a este encuentro donde Espartanos Paideia recibe a Pioneers Querétaro ¡El Espírate� seul! ¡El Espírate�檢so! ¡Alivando blanco en que la Vida por Vigrant! ¡Atención! ¡Atención! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuela! Julio ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Sí! ¡Gracias! Y lo avanzamos con el centro! ¡Vamos a medistar! 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 ¡Vamos! 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 Llévatelo, 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 hasta dos, hasta dos, vengan, vengan de venta, vengan de venta, vengan de venta. Llévatelo, 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 llévat ¡Gurísimo, papi! ¡Para esto vivimos, güey! ¡Échale! ¡Reviéntala! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Vamos a Maya! ¡Vamos por él! ¡Vamos a Maya! ¡Apento, Maya! ¡Vamos atrás! ¡Vamos a Maya! ¡Van por todo! ¡Bien, bien! ¡Vamos a Maya! ¡El quince, el quince! ¡Vamos a Maya! ¡Vamos a Maya! ¡Vamos a Maya! ¡Vamos a Maya! ¡Vamos! ¡Vamos a Maya! ¡Quince, quince! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Arriba, cabrones! ¡Arriba! ¡Corre, tiro! ¡Corre, tiro! ¡Corre, tiro! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Al medio, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya 15! ¡Vaya 15! ¡Vaya 15! ¡Gracias! 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 ¡Cúbrelo, Leo! ¡Sigue! ¡Para por la... ... ¡Gracias! 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 No está gol y hay que meter a otro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!